Oiga, ya se desató la polémica en torno a la mudanza de las oficinas centrales del IMSS. Se está diciendo que este es un proyecto macro, que aunque no haya problema con el predio que sería en donde estaba el cerezo Francisco J. Mújica, el cerezo de Morelia, ya entre Libramiento y Acueducto, pues la construcción de esas oficinas llevará mucho tiempo. O sea, realmente todo está en veremos. Pero dice el gobernador que este plan sigue adelante, que en los primeros días de julio llegan los primeros 500 trabajadores que son del área financiera y que se espera que sean 10 mil, imagínese usted, 10 mil trabajadores de confianza no sindicalizados que los muevan de la Ciudad de México a Morelia en un macroedificio que se llevará su tiempo construirlo, que todavía no existe, no tenemos proyecto, no sabemos nada y ya se están adelantando mucho las cosas. Pero bueno, asegura Alfredo Ramírez que este plan sigue adelante. Las primeras oficinas del Seguro Social estarán aquí en el mes de julio, precisamente del área financiera, economistas, financieros, actuarios, ya instalados. En Morelia serán aproximadamente 500 los que estén acá. Y hay que decirlo, porque luego también hay algunas dudas, de los cerca de 16 mil trabajadores que tienen el Seguro Social en oficinas centrales, cerca de 10 mil son de confianza. Es decir, no son sindicalizados, lo cual garantiza y facilita el traslado.